Soy Mateo. Me sentía muy solo, pues al ser cobrador de impuestos me consideraban un vendepatria. Pero un día, mientras cobraba impuestos para los romanos, una voz me dijo, «Sígueme». Levanté mis ojos para ver quién era y era Jesús. Su mirada me cautivó de una forma tal que dejándolo todo en ese momento, me levanté y lo seguí. Luego le invité a comer a mi casa y también invité a unos amigos cobradores como yo. Los fariseos al ver a Jesús conmigo preguntaron, «¿Pero cómo es que su maestro come con traidores y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo, «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Yo estaba acostumbrado al rechazo, pero ese día Jesús no me rechazó, sino que me amó y me aceptó con todas mis imperfecciones. Así mi vida empezó a cambiar. Si te sientes indigno de Jesús, recuerda que Él es el Divino Médico y vino por aquellos que nos sentíamos enfermos. El Cielo de los Testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, Palabras que Iluminan.